Ahora en estos momentos vamos a enlazarnos con mi compañero José Antonio García, que nos tiene un reporte sobre otro accidente que vial desde el kilómetro 24, esto allá en la carretera Toluca-México. ¿Qué tal José Antonio? Buenas tardes. ¿Cómo estás Iram? Qué gusto saludarte y vaya mañana que hemos tenido en el perímetro metropolitano de la Ciudad de México. Ahora nos hemos trasladado a la autopista México-Toluca y vemos este tremendo accidente que se ha registrado hace unos minutos. Este tráiler que transporta unas 25 o 30 toneladas de varilla se queda sin frenos exactamente en la pendiente que está ingresando hacia la zona de la caseta de cobro aquí en la zona de la venta. Están estacionados todos los vehículos que van a pasar al pago de la cuota en esta caseta y este tráiler los enviste y quedan prácticamente destrozados todos estos vehículos como el que podemos observar aquí en este lugar, aquí en las imágenes de mi compañero Rafa López. Más de una centena de elementos de los cuerpos de emergencia, de bomberos, de la policía de caminos, de la Cruz Roja Mexicana y de organizaciones de socorros que se han llegado a este lugar, hay 10 personas lesionadas, de las cuales 4 están siendo trasladadas en estos momentos por ambulancias de la Cruz Roja al Hospital Inglés ABC. El último de ellos, un pequeño de aproximadamente unos 10 años de edad, el cual sufrió diversas contusiones y está siendo trasladado en estos momentos en la ambulancia número 1 de la Cruz Roja. En estos momentos observamos las maniobras para tratar de desenganchar este vehículo que ha quedado, pues digamos, atrapado entre el motor y las llantas de este camión. Bueno, pues aquí fue donde terminó esta carrera, luego de quedarse sin frenos en esta pendiente que, como te digo, conecta hacia la zona de la caseta, exactamente la carretera libre y la autopista México-Toluca en dirección de Toluca hacia el Distrito Federal y que, bueno, pues hacen aquí contacto con la caseta de cobro. Así es que, bueno, pues una mañana complicada, una mañana bastante difícil en cuestión de accidentes en la zona metropolitana del Distrito Federal. Irán, por lo pronto, el reporte que tenemos, regresamos al estudio. Gracias, José Antonio, por la información. Afortunadamente no hay personas fallecidas y bien lo dices, una mañana complicada con tantos accidentes. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.